Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez Ya estamos de regreso a las 8 con 23 minutos y me da mucho gusto, además de verdad lo celebro y lo agradezco doblemente porque vaya que le trabaja a lo largo de la semana Eduardo Clark, el director de la Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México que está con nosotros en la línea telefónica a las 8 con 23 minutos, Eduardo, qué gusto saludarte, cómo te va, buenos días Hola Jaime, gusto igual estar aquí con ustedes, gracias por el espacio Oye Eduardo, ayer platicábamos por la tarde, nos regalabas una charla, una entrevista sobre el semáforo amarillo de la Ciudad de México y lo que va a venir acompañando este semáforo amarillo Nos decías que por la noche se iba a publicar en la Gaceta ya ser más específicos en temas de aforos y todo lo que está alrededor de estas inquietudes que surgen en sectores como el restaurantero, el de los antros, discotecas, el de los teatros ¿Qué nos puedes comentar? Sé que vas a dar a conocer más adelante en conferencia de prensa, mucho más a fondo esta información pero qué nos podrías dar a conocer ahorita en este momento que tiene que ver con ese importantísimo sector que se ha visto muy golpeado por la pandemia Claro, en términos sintéticos hay dos cambios fundamentales El primero es que las actividades que habían permanecido cerradas durante toda la pandemia que eran principalmente los centros nocturnos y los salones de fiestas Dentro de eso se incorporan los bares, antros, todos lugares donde su giro principal es la venta de alcohol o la organización de fiestas Ellos van a poder abrir a partir de lunes, yo creo que no lo van a hacer lunes todos pero van a hacerlo en el transcurso de la semana con 50% de aforo y con los protocolos que ustedes ya conocen de entrada los filtros sanitarios y privilegiando en medida de lo posible el uso del cubrebocas cuando no se esté consumiendo bebidas o alimentos dentro del establecimiento Eso es una que tiene que ver con una de las actividades Yo no sé si es una, yo creo que es la actividad más golpeada durante toda la pandemia Sin duda Por lo que representa el riesgo de contagio en estos espacios pero consideramos adecuado en este momento comenzar la reactivación del sector derivado de las mejoras que hemos visto en el COVID en estas dos últimas semanas y del avance de la vacunación, esa es una Por otra parte, el resto de actividades que ya operaban en la ciudad porque todas las otras actividades ya operaban pero con ciertas restricciones de aforo y horario estamos en este momento en proceso de regresarlas a lo más parecido a la normalidad previa que podamos y las principales cosas que estamos modificando tienen que ver con, en la gran mayoría de los casos, regresar los horarios de operación a los establecidos en superficie de funcionamiento Les pongo un ejemplo, los cines que hasta ahora podían cerrar a las 10 de la noche pues lo podrán hacer ahora en los horarios normales Cerraban, algunos de repente salíamos de función a las 12 y media, por ejemplo Ese tipo de cambios son los que estamos estableciendo son muchísimos, derivado de que son muchísimos sectores pero son los cambios que estamos regresando a algo similar pero no totalmente igual a la normalidad previa a COVID ¿Por qué no totalmente igual? Porque seguimos hablando de cosas como criterios de ventilación criterios de uso de filtros en los sistemas de ventilación mecánica porque en los aires acondicionados temas del uso del cubrebocas en espacios cerrados es decir, estamos avanzando a niveles mucho más parecidos a la normalidad previa no estamos todavía ahí en la totalidad de la normalidad previa pero sí creemos que podemos ir avanzando derivado, aunque suene repetitivo, de la mejoría en contagios y del avance importante en vacunación Eduardo, ¿qué va a pasar con temas y eventos masivos al aire libre? Por ejemplo, me imagino que además de lo que representó este espectáculo de Tenochtitlán y el Templo Mayor, esta maqueta ustedes también lo utilizan como un termómetro ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el grito de independencia? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el desfile? ¿Qué va a pasar con los estadios? Ciudad Universitaria, yo soy Puma, no he podido ver a mis Pumas por una decisión de la UNAM porque el Azteca ya tiene gente el Estadio del Atlante ya tiene gente que es de la Liga de Expansión ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Sabemos que falta todavía un par de meses para el Gran Premio en esos lugares que son masivos conciertos, por ejemplo ¿Qué están viendo ustedes? En ese tipo de giros estamos tratando y es uno de los que es más complejo generalizar porque también son tan pocos y tan selectos que normalmente lo que ocurre es tenemos unos lineamientos generales en los que hablamos de los aforos, de los horarios en este caso para eso estamos reduciendo muchísimo las restricciones pero también son eventos en los cuales siempre hablamos de manera muy puntual con cada uno de los organizadores es decir, hemos tenido conversaciones con los equipos de fútbol de la ciudad con los grandes organizadores de eventos que están buscando hacer el Gran Premio que están buscando hacer conciertos en los siguientes meses y siempre llegamos a un punto medio en el cual les pedimos pues sí, que lo hagan dentro de lo que pueden hacer lo más grande posible pero que al mismo tiempo implementen mecanismos dentro del evento para reducir los riesgos en medida de lo posible ¿A qué nos referimos? Riesgos sanitarios como buenos filtros de ingreso que estén privilegiando el uso del cubrebocas dentro de los resistentes es decir, hay una serie de elementos generales pero siempre termina habiendo mucho diálogo y el caso del UNAM creo que es el perfecto en el cual ellos podrían abrir han decidido no hacerlo lo que nos comentan es que van a hacerlo de manera gradual también la apertura es decir, no van a de repente abrir al 100% el estadio entonces es un tema mucho más flexible y fungible también de acuerdo a las características de cada inmueble lo que sí es que otras partes del mundo con niveles de vacunación similares a los de la ciudad en el caso de Inglaterra creo que es el más notable están ya comenzando de manera paulatina pues la liga premier ya permite aforos al 100% es decir, es algo que ya se está viendo en el mundo y vamos a tratar de ir hacia ese modelo tal vez no de golpe pero dialogando con ellos en los cuales podamos ir avanzando semana con semana hasta que ya lleguemos a una normalidad lo más normal posible aunque suene raro y para fortalecer ese andamiaje y esas estructuras comienza una etapa importante en segundas dosis para ciertas alcaldías es correcto para el próximo sábado para el día 11 de septiembre a las 4 de la tarde esperamos ya haber vacunado a todos los adultos de 40 y más años de la ciudad con esquema completo es decir, ya vamos a ver concluidos 60 y más 50-59 y 40-49 esto debido a que esta semana vamos a vacunar en 6 alcaldías de 40-49 son en las alcaldías Benito Juárez Iztacalco Azcapotzalco Iztapalapa Gustavo Amadero y Venustiano Carranza en las cuales todavía no les habíamos aplicado segunda dosis son todas hasta Seneca ya les toca esta semana y con eso estaremos concluyendo esa etapa todavía nos faltan pues concluir la segunda dosis de 30-39 concluir además algunas primeras dosis 18-29 así como en las segundas de los de ese grupo de edad que ya se vacunó en el calendario que ustedes vieron a principio de año van avanzando conforme a este plan de hecho vamos más rápido de lo que muchos de nosotros consideramos que iba a pasar de acuerdo a cómo había salido el plan de vacunación el año pasado si recordarán de hecho se contemplaba terminar de vacunar a mayores de 18 años hasta 2022 en el caso de la ciudad llegamos al al 90% de los adultos de la ciudad ya tenían por lo menos una dosis ya desde hace 3 semanas entonces si bien nos falta concluir las segundas dosis ya ahora hay un calendario mucho más claro de cuándo eso puede ocurrir derivado de que al aplicar la primera dosis empiezan a transcurrir los días de la cuenta regresiva para aplicar la segunda de este 90% que tenemos con primera dosis hoy el 50% tiene esquema completo para el próximo fin de semana esperamos que el 58% y de acuerdo a los tiempos de cada una de las vacunas y a las noticias que nos han estado dando de cómo por ejemplo va a llegar mucho Sputnik en segundo componente en los siguientes 3-4 días estimamos que el 90% de los autos de la ciudad va a tener su esquema completo antes de la mitad de octubre y la única incógnita porque todavía no tenemos información detallada de eso es cuándo vamos a poder atender a las poblaciones de 18 a 29 que no hemos atendido que son 5 alcaldías que esperamos hacerlo muy pronto pero ahí digamos que los tiempos dependen más bien de cuándo apliquemos la primera dosis perfecto pues qué bueno va muy bien el plan y Eduardo por último otra de las inquietudes de esta semana es el regreso a clases balance que nos puedas comentar nos decías que iban a reunirse con la autoridad federal ¿qué les comenta? tenemos buenos días en ese sentido entonces estamos hablando de que ligeramente menos del 95% de los centros de trabajo educativos de educación básica reaperturaron y estamos viendo aforos de estudiantes que van en es más difícil hacer ahí el balance exacto pero que están cercanos al 40 45% del alumnado no tuvimos ningún incidente mayor durante la semana de ningún tipo ni social ni sanitario evidentemente es la primera semana entonces hay que seguir siendo muy cuidadosos y ver cómo empiezan a llegar los datos más bien la próxima semana pero en términos generales fue una semana en la cual nos sirvió para por lo menos generar confianza de que las escuelas se reabrieron de que hubo la oportunidad para que las personas llegaran los que llevaban a sus hijos que tuvieran en este momento la confianza de hacerlo y ir sembrando la confianza de las personas que no llevaban a sus hijos para que en las próximas semanas próximos meses cuando ellos lo decidan vayan viendo que la educación puede continuar y que vayan tomando la confianza de llevar a sus hijos a nadie se le va a obligar a nadie se le va a decir llévalo mañana pero creemos que la mejor manera de tener esa confianza es precisamente operando y ojalá que así sea y se vea que no hay ningún tema de mayor que pueda hacer que sea complejo para todos regresar 95% de escuelas abiertas 40% aproximado de asistencia y pues un saldo prácticamente favorable negativos digo negativos en torno a esta enfermedad que se toma como negativo positivo una persona contagiada negativos en la gran mayoría y caminó el regreso a clases es correcto entonces vamos a estar dando un reporte mucho más oficial entiendo en la semana la jefa de gobierno con el coordinador de la autoridad educativa estará en la Ciudad de México ellos van a estar dando ya los datos precisos de cada una de las escuelas en casos de contagios pero en términos generales y creo que fue una semana que superó inclusive nuestras expectativas yo pensé que iba a haber ahí más más temas día con día la verdad es que fluyó bien y entendemos que para muchísimos padres que llevaban pues mucho tiempo teniendo que balancear sin duda la mitad del hogar con la vida del trabajo fue muy benéfico y además mucho más benéfico para yo creo que centenas de miles de niños muchos de ellos de los cuales no habían convivido con sus pares en año y medio entonces creo que Eduardo gracias nos agarra el corte te abrazo cuídate mucho que estés muy bien seleccionamos los mejores y y y